Vamos a trabajar en este ejercicio la herramienta de los niveles de color. Para explicar cómo funciona he abierto esta imagen que es un degradado de color negro hasta el color blanco y voy a abrir la herramienta de niveles. Al abrirla me sale este cuadro de diálogo en el que tengo el histograma. El histograma es este gráfico en el que se representa en el eje vertical el número de píxeles y en el eje horizontal el valor del color de esos píxeles. El valor de un color es lo claro u oscuro que es ese color. El valor toma valores, valga la redundancia, es de 0 hasta 255, desde 0 hasta ff, el 0 el negro y el 255 el blanco. Y aquí está el número de píxeles que hay para cada uno de esos valores entre 0 y 255. Los niveles de entrada de esta herramienta funcionan así. Cuando yo desplazo el tirador negro hacia la derecha, lo que hago es establecer mi color de negro, mi negro, aquí en este nivel. De manera que todos los píxeles que hay desde el tirador hacia la izquierda van a ser negros. Fijaos que cuando yo desplazo este tirador hacia la derecha, el color negro de la imagen en el degradado se va desplazando también hacia la derecha. Vale, todos los píxeles que hay a la izquierda del tirador van a ser de color negro. Con el color blanco sucede algo parecido, pero al revés, cuando desplazo el tirador blanco hacia la izquierda, todos los píxeles que hay desde el tirador hacia la derecha son blancos. Observad también cómo al desplazarlo se desplaza el color blanco del degradado de la imagen. El tirador de en medio representa el valor medio, el 128 o el 77 en hexadecimal. Yo lo puedo establecer también más cerca del blanco o más cerca del negro, según quiera aclarar o oscurecer la imagen. Vamos a reiniciar. Fijaos que con esta herramienta, cuando yo desplazo el tirador negro, lo que hago es oscurecer las sombras, oscurecer los tonos oscuros, y cuando yo desplazo el tirador blanco, lo que hago es aclarar los brillos, aclarar las luces. Bien, la herramienta de los niveles de salida funciona de esta manera. Cuando yo desplazo el tirador negro hacia la derecha, lo que hago es decir que mi negro no va a ser negro, sino que va a ser del valor que aquí esté establecido, de este color gris. De esta manera, lo que estoy haciendo es aclarar las sombras, al revés que antes. Con el blanco lo mismo. Le digo al desplazar el tirador que mi blanco ya no va a ser blanco, sino va a tomar el valor de este gris que hay aquí. Observad cómo la imagen ha sucedido eso. Así pues, con los niveles de salida, lo que estoy haciendo es aclarar las sombras y oscurecer las luces o los brillos. Con los niveles de salida, las imágenes pierden contraste y con los niveles de entrada, las imágenes ganan contraste. Bien, vamos a utilizar esto para mejorar alguna fotografía. Fijaos en esta imagen. Esta imagen es una imagen que está subespuesta, está muy oscura. Cuando yo abro la herramienta de niveles, podemos observar cómo el histograma está muy desplazado hacia la izquierda. En los colores claros no hay prácticamente ningún píxel. Están todos aquí acumulados. ¿Cómo puedo mejorar esta imagen? Pues simplemente desplazando el tirador blanco hacia la izquierda. De esta manera voy a aclarar mis luces. Las hago más claras y observad cómo la imagen va mejorando. ¿Hasta dónde puedo tirar? Pues fijaos en las zonas más claras. Por ejemplo, aquí o en el brillo este que hay aquí. Tengo que procurar que no se vean muy quemadas. ¿De acuerdo? Normalmente se puede arrastrar el tirador hasta donde empieza a subir la gráfica. Pues esta imagen ya así quedaría bastante mejorada. Se puede retocar un poco probando con el tirador del medio a ver dónde vemos que queda mejor. Incluso retocar un poquito los niveles de salida. Pero con los niveles de salida la foto siempre pierde en contrasto. O sea que casi que retocando nada más que los niveles de entrada es suficiente. Si yo lo que tengo es una imagen que le ocurre al revés, que está sobreexpuesta, está un poco quemada. Vamos a abrir la herramienta de niveles y observad cómo aquí ocurre al revés. Aquí en la zona de los tonos oscuros, de los valores oscuros, no tengo apenas píxeles. Están todos aquí acumulados en las zonas claras. Este gráfico aquí donde sube mucho el gráfico se corresponde seguramente con los píxeles del cielo, que es lo más claro que hay en la imagen. Bien, pues aquí hago al revés. Desplazo el tirador de los negros hacia la izquierda y observad cómo la foto va ganando en calidad. ¿Hasta dónde tiro? Pues fijaos que aquí quizás lo más oscuro que haya sean estos árboles. Pues voy a ir moviendo el tirador negro hasta donde yo vea que los árboles quedan más o menos bien. Aquí ya quedan demasiado oscuros. Pues quizás por aquí sería lo correcto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!